El balón de arte que ganaron los dos últimos años, María Guita y Chivana, durante un año que ha tenido los dos años Gustavo Rodríguez. Y ahí tenemos, recorriendo los primeros metros, a Gustavo Rodríguez y la límite que nos indica el inicio de la carrera. Ahora mismo llevamos dos horas y treinta y cinco minutos. No vaya a la salida. Y a partir de nuevo, un día treinta. Vamos a ver que nos salva. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Gracias. 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 Gracias.